Y como lo anunciamos al inicio del programa, hoy tenemos uno de esos jueves de esas tardes de arte puro. Y estoy con un invitado especial que yo personalmente lo admiro, lo admiro muchísimo de corazón, siento un respeto tan grande por él, es uno de nuestros grandes referentes de la cultura, es uno de los íconos de nuestro chamamé, es el líder del grupo, del conjunto Inmahuaré, Julio Cáceres. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, saludo para la audiencia y el agradecimiento a ti por haberme invitado. No, gracias, gracias por estar aquí con nosotros porque nos encanta verlo en el escenario, disfrutarlo, escucharlo, cantar, escucharlo, recitar, pero hoy tenemos la oportunidad de seguir disfrutándolo a través de las palabras, de los sonetos y de este gran libro del silencio y los caminos que presentó hace pocos días. Bueno, así es, esta locura de escribir sonetos, desde siempre me tuvo desvelado. Es por eso que ahora entusiasmado a escribirlo me entrego por completo. 14 versos, cuartetos, tercetos y un modo muy curioso aprendido de un inglés, afamado y divertido que lo plasmó a su modo sin terceto. Aquí estoy, decidido y afamoso, fiel a la idea, aunque temeroso quisiera darlo ya por terminado, pero voy a seguir, acepto el reto. Ya cuadrado en los versos del soneto, la poesía aún no sé si ha llegado. ¡Qué lindo! Y así arrancamos, y así arranca, y así arranca. Son 70 sonetos que, bueno, se me ocurrió, yo este año cumplí 70 años, y bueno, y Lidia me pidió que lo publicara de esa manera. Claro. Me pidió Lidia 70 sonetos. ¡Ay! El último ahora empiezo a escribir. El tercer verso del primer cuarteto me hace sentir pleno y arriesgo a seguir. Nace confiado el segundo cuarteto. Quiero ya llevarlo a un feliz final. Brotan los versos urgentes y netos como si surgieran de algún manantial. Voy avanzando con pasos más firmes. De incertidumbres voy a despedirme. El primer terceto anuncia el albor. Y con toda la mañana florecida culmino la tarea, mi querida, 70 sonetos hechos con amor. Mirá, don Julio. Don Julio, y usted es uno de los grandes contadores que va relatando y contando justamente hoy a través de este libro nuestras historias, relatando sobre lo cotidiano, sobre la familia, y la verdad que con esos versos que nos llegan hasta el alma. Este libro nace también un poco, bueno, es autobiográfico, ¿no? Porque va, es un paso por su vida. Es un poco mi vida y siempre la gente me pregunta o me confunde por el lugar de mi nacimiento. Como el grupo nace en la ciudad de Mercedes y allí nos encontramos todos, pero curiosamente en aquel momento ninguno éramos nativos de Mercedes. Claro, ¿no? Yo vengo de un lugar en el departamento de San Roque que se llama Pedro R. Fernández, más conocido por su nombre de la estación, que es Mantilla. Nació bajo el cielo de Mantilla. Así es, así es. Te leo, mira, yo que bebí en tus calles arenosas este cálido acento con que vengo a ofrecer mi canción de vino y rosas por la deuda de amor que aún mantengo. Peregrino, andador, entre mis cosas guardo recuerdos y memoria tengo del azul de tus aguas rumorosas, patel, rincón de luna y el balengo. Lejano, subirí en la noche, me recuerdan que tierna y sin reproches la abuela me acunaba en sus rodillas. En un tiempo feliz de luna bella, me dormía contando las estrellas bajo el cielo infinito de Mantilla. De Mantilla, qué hermoso. Y la abuela, la abuela y el abuelo, ¿no? Y yo me crié con los abuelos. Claro. Yo me crié con los abuelos, mis padres estaban en Buenos Aires por estas circunstancias del éxodo que yo canto mucho en el avío del alma. Sí, 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 exacto. Y bueno, así es que ellos se conocieron allá y yo vine a nacer en Corrientes. Ellos vinieron para que nazca ahí en... Y bueno, me crié con mis abuelos hasta los seis años en Mantilla. Después me trasladé a Mercedes. El abuelo guitarrero que sembrara en mi pecho cantares y sonidos y a mi asombro de niño enseñara de cifras y de estilos y rasguidos. Al contarme cosas de la familia bajo el añoso guayacán umbrío, aprendía sentado en sus rodillas historias de nobleza y señorío. Él puso en mi alma la interesa, me dio el espinillo la dureza y la fe que conforta al peregrino. Y me entregó seis cuerdas soñadoras que en mi pecho quedaron portadoras de la luz que me alumbran los caminos. ¡Qué lees! El abuelo Julio César Cáceres. El abuelo Julio César que le leía los poemas gauches. Sí, me leía los poemas gauches, me recitaba Martín Fierro, me hablaba de la historia de la corriente bravía, ¿no es cierto?, de la época de la valle. Y me contaba también la participación de nuestra familia en esas luchas. ¡Claro! De una tradición... O sea, fue sembrando esa semillita, el abuelo... Sí, sí, el abuelo sí, me sembró mucho corriente en el corazón. Exacto. Y está la abuela. ¿La abuela? A la que nunca le dije abuela. ¿Ah, no? Siempre la llamé mamá, porque ella quería que así fuera. Y nunca permitió que nadie de nuestro entorno me dijeran que yo no era su hijo. Mamá, abuela, buena y sencilla, la de los años de mi niñez. Mantilla, pueblo, batel, orilla, limpios recuerdos de un maguarejo. La misma abuela que había en Mercedes cuidó mi tiempo de juventud, cuando bohemio caía en las redes de amores falsos e inactitud. Mi pecho guarda como un tesoro entre las cosas que más adoro, aquellos años de Cunumí, donde su forma simple, apacible, fue modelando al hombre sensible, que agradecido le canta así. Qué lindo, qué lindo, qué lindos recuerdos, ¿no? Sí, bueno, esa es mi historia. Un poco así nace este oficio mío de andar los caminos. Sí. El silencio y los caminos. Yo creo que el silencio es el lugar donde habita Dios. Esta es una vieja tradición guaraní. El guaraní nombraba al sabio, con una palabra que dice arandú. Y que viene de dos palabras. El ara, que es el tiempo, así en sentido cósmico, ¿no es cierto lo que uno? Y hendú, que es escuchar. Con lo que se entiende que el sabio es aquel que sabe escuchar el silencio. Exacto. Y qué importante. Yo creo que allí está, allí está Dios, y yo siempre así lo he sentido, y así me he manejado en este mi andar de música. Exactamente. Y tal vez entre un medio con mucho ruido, pero siempre refugiándose. Claro, cuando la gente me dice, ¿qué música escuchás? Yo le digo, yo escucho el silencio. Claro. Y que es muy valioso. Espíritu de Dios que sobrevuela mi alma de cantor enamorado, fuego del corazón que he desvelado en la hondura silente, cela y vela. Mi Dios de los silencios, tú me has dado para andar este tiempo musiquero, un pedazo de canto, un te quiero, y en el alma como un juego sagrado. ¿Qué puedo hacer, Señor, si solo tengo este oficio andador que no detengo, por más que sea muy arduo el camino? La fuerza de tu amor yo necesito, más que nunca, para lanzar el grito de dignidad por hombre y argentino. Qué lindo. Qué lindo. Don Julio, y también hay un espacio para los amigos, ¿no? Totalmente. Sí, este libro tiene, en principio iba a ser 70 sonetes y 7 despedidas. Las despedidas son versos fóstumos que yo compuse para algunos amigos que han partido, pero sucedió que con este tiempo, ante la publicación del libro, se me empezaron a ir amigos muy queridos, el caso del padre Julián, el caso de Ricardo Gómez, y unos cuantos más. Y tuve que agregar 5 sonetos más. Entonces, finalmente, esto terminó siendo 70 sonetos y 12 despedidas. Claro. Y hay un espacio lindo, grande para los amigos. Sí, sí. Y veo también, estuve viendo que, bueno, leemos sus sonetos, y después hay también de otros grandes autores, ¿no? Cada soneto me pareció a mí, qué sé yo, me pareció que podía ser interesante poner una referencia de otros autores, ¿no es cierto? Para que, bueno, hablar un poco. Pero qué trabajo también, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué trabajo? Yo no lo sentía acaso, porque lo hice con mucho cariño. Seguro. Sí, seguro. Y esto fue un trabajo que tuvo como un cierre en este tiempo de pandemia. Bueno, sí, como digo al comienzo, siempre a mí me... Fue muy afecto al metro del soneto. Y he leído mucho los sonetos de la época clásica, ¿no es cierto? También los sonetos latinoamericanos, José Martí, Rubén Darío. Después la gente, digamos, de la poesía argentina, con el caso de Borges, te decía. Claro. Y también aquí dentro del esquema de nuestro corriente, ¿no es cierto? Sonetistas como Juan José Folguerá, ¿no es cierto? Salvador Cabral, hombre que, bueno, con lo que he tenido la posibilidad de charlar, conversar sobre el tema. Y bueno, el afecto al soneto siempre estuvo en mí. Claro. Ese amor, porque en el chamamé no es muy utilizado. No, no, no. Es un metro que no tiene mucha relación con el chamamé. Yo he musicalizado algunos. Sí. El caso del soneto de Folguerá, el caso del soneto de Salvador Cabral, el caso del soneto de un amigo entrerriano muy querido para mí, Roberto Romani. Bueno, he tomado su poesía, ¿no es cierto? Y la he puesto en el chamamé. Qué linda. Yo soy de los que sostienen que toda la poesía de habla castellana puede meterse dentro del chamamé. Por eso vas a escuchar cuando estamos con los de Imagoré que por allí salto de un poema de Tejada Gómez, salto de un poema de Neruda y así voy mezclando ese decir en lengua castellana que es tan rico, ¿no es cierto? Y que es variado y que eso le da esa arqueja. Claro, claro. Y uno va introduciendo con eso los temas y también va haciendo que se conozcan esas obras. ¿Y para Lidia tenemos algo en el libro? A ver, puede ser, sí, ¿cómo no? La familia tiene que haber. Tiene que haber, exactamente. De paso, le mandamos un saludo a Lidia, le mandamos un saludo a Nico Cáceres que es su gran compañero, ¿no? Sí, por supuesto. El mejor, ¿cómo es? Asistente. El mejor asistente, exactamente. Acá tengo para Lidia, es esto. Sí. Se lo escribí un día de la madre. Ah, a ver, qué lindo. Dios me ha querido bien. Puso a mi lado a un ángel pequeñito que mi vida llenó de luz y curó las heridas de un andar caprichoso y descuidado. Siempre alegre y dispuesta, dando todo por los hijos, la casa, los amigos, a todos por igual dando el abrigo de un cariño que nunca manchó el lodo. Hoy a Dios agradezco por ti, amiga, por este amor tan lleno de ternura que sobrelleva penas y amarguras y me alivia de todas las fatigas. ¿Qué más puedo decir, Lidia, este día? Madre y amiga, compañera mía. Qué lindo. ¿Cuántos años juntos, don Julio? Uh, más de 50. Sí. Verdaderos compañeros, ¿no? Sí, compañeros, sí. Y si finalmente uno entiende después de los años, ¿cierto? Hay otras cosas en la convivencia amorosa, ¿no es cierto? Sí. Pero que el sentir un compañero es lo mejor, es lo más importante. Más allá de otras cosas que a veces son más efervescente. Pero ir transitando la vida con esa persona que te va acompañando, que te va sosteniendo, conteniendo, dando amor y que eso sea mutuo, ¿no? Eso es realmente mágico. Así es. Realmente mágico. ¿Y tenemos algún soneto para la profesora ya de primer grado o para alguna profesora importante? No, no, acá no. Acá creo que no. Bueno, quedó para el segundo. Quedó para el segundo. Tengo, sí. Tengo, tengo. Tenemos más. Tengo soneto. Y bueno, de eso se encarga Nicolás. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Así que, bueno, es un trabajo que se hace. El trabajo de Baguare se hizo desde siempre en grupos de familia. Sí. Y los integrantes fueron casi siempre como familia. De ahí que, por ejemplo, Nico, sin ningún problema, le dice tío a Fabio, a Bruno, que son los músicos. Que van creciendo. Que crecieron juntos. Exacto, sí. Entonces son al tío Bruno, al tío Fabio, y son como de la familia. Y así hemos tratado de vivir, ¿cierto? Una forma de vivir también. A veces no es fácil. El camino y sobre todo el ejercicio del trabajo musical, ¿no es cierto? Claro. Es difícil y los humores a veces son diferentes. Bueno, cosas que se dan, ¿no es cierto? Pero bueno, la pasión es fuerte y uno, y tiene uno la convicción también de que, como lo escuché decir en algún momento que la música, que el chamamé, no es el fin, es la herramienta, ¿no? Sí, sí, el chamamé para mí siempre fue un vehículo, ¿no es cierto? Para hacer conocer las cosas que uno piensa, que uno sueña. La historia, la historia de nuestro pueblo, la historia de... Es una manera de encontrar, es un lazo, ¿no es cierto?, que te religa a la otra persona y allí podés empezar la conversación. Exactamente. De eso se trata el diálogo, tan importante y tan poco tenido en cuenta en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Vivimos abrumados, de un montón de cosas, pero somos incapaces de establecer un diálogo sincero, honesto con el otro, ¿no es cierto? Y cada vez más acotado todo, ¿no? Sí, sí, sí. Como estamos acostumbrados hoy a las redes, a los mensajitos, cada vez menos, cada vez menos conexión personal, digamos, ¿no? Estamos tan conectados que a la vez nos desconectamos también. Estamos, sí, esa es la verdad. Y bueno, por eso yo creo que el chamamé para mí ha sido siempre ese vehículo. Lo digo para alguien un versito, montado siempre en el potro entero, que este es mi sueño, chamamés. Qué lindo. Don Julio, ¿dónde encontramos el libro para la gente que lo está...? Bueno, hasta ahora el libro lo tiene Moglia, ¿sí? Digo hasta ahora porque yo desconozco, como no hemos hecho todavía la presentación oficial, debido a este tema de pandemia que, bueno, que nos tiene a mal traer, se nos suspendieron unas cuantas cosas que teníamos ahora para el mes de mayo y, bueno, entre esas cosas se suspendió la presentación de este libro. Pero Moglia lo tiene alguien en su... Ahí por la calle Rioja, entre 9 de julio y Pellegrini, ahí lo pueden adquirir y, de paso, mandarles un saludo a Leonardo Moglia que nos envió el libro para poder disfrutarlo y para tenerlo hoy acá que esto es para que lo pueda dejarnos una linda dedicatoria. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Para todos nosotros, la verdad que es una forma de seguir conectados siempre con esa esencia que siempre nos transmite, un poco recorriendo a través de estos sonetos su historia, pero también haciéndonos cargos cada uno de nuestra historia, ¿no? de nuestras vivencias y de valorar, como fuimos escuchando en cada una de sus lecturas, valorar a esos personajes, a esos momentos, a esos lugares que son parte de cada uno. Claro, uno es lo que... cómo ha transcurrido su vida, ¿no es cierto? Exacto. Y, bueno, esto se manifiesta generalmente en las cosas que son intangibles, o sea, la poesía, la canción, la música. Exactamente, exactamente. Y que nos llegan al alma también, ¿no? Claro, porque son vehículos que están más allá de la materia, ¿no es cierto? Sí. Camina por otros espacios. Y sobre todo también en estos tiempos que yo veo y se siente, ¿no? Con toda esta pandemia, con todo este aislamiento, también la soledad, el temor, la angustia de la gente, ¿no? El miedo que reina en las calles, el miedo que también muchos nos van transitando en soledad a lo largo, no solamente de acá, de nuestra ciudad, sino de todo el mundo, a través de esta situación que vino y que nos dio un giro. A ver, te leo esto que es una frase que le robé a mi amiga Moni Munilla. Ah, Moni, sí. Ella publicó una cosa en un momento y bueno, yo le robé una frase y arranqué con el soneto. ¿Qué cosa esta asfixiante provocación que nos obliga a ocultar la risa y en soledad a disfrutar la brisa cuarentena que cuarenta días no son? Ya no vale solamente quedarse, hay que hablar y disponerse a escuchar, computadora, streaming, celular y permanentemente reinventarse. Así transcurre lentamente el tiempo, tratamos de encontrar un pasatiempo en la dura pandemia enloquecida, nos miramos de lejos, sin abrazos y aunque el alma se nos caiga a pedazos, seguimos aferrados a la vida. Ay, qué hermoso, la verdad. Un poco para hablar también de este momento que estamos pasando, ¿no? Hermoso, la verdad que gracias, gracias por venir y compartir con nosotros esta hermosa charla de compartir estos sonetos con toda la gente, invitarlos a todos a que puedan adquirir el libro porque como decíamos, ¿no? Usted es un relator siempre con esos versos, siempre con esas palabras que nos llegan al alma y tal vez aquí parte de su historia, de su vida, pero que al leerlo también nos hacen conectar con la historia de cada uno, ¿no? Claro, porque cada uno de las cosas esenciales en el hombre son poquitas. Exactamente. Cada uno la escribe de manera personal, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la historia personal. Exacto. Con su entorno, pero siempre se habla del amor, de la vida, de la muerte. Sí, exactamente. Y hoy algo que también está pasando mucho que es el éxodo de nuestros jóvenes que también está pasando en Argentina. desgraciadamente tenemos que hablar como provincianos, ¿no es cierto? Ya, esto lleva mucho tiempo. Bueno, don Julio, la verdad que fue un gusto, un gusto compartir con usted nuevamente. La verdad que siempre tenerlo acá para mí es una felicidad y la verdad una responsabilidad. Bueno, yo te agradezco por este tiempo, te agradezco a vos, a la gente de la radio, bueno, a los oyentes que pudieron estar escuchando, viendo. Bueno, les agradezco porque siento que siempre me ofrecen un pedacito de silencio para que yo pueda ubicar estas palabras. Y con muchísimo respete, con muchísimo cariño. Yo soy de la generación que creció, que vivía lejos y crecía escuchándolo y la verdad por eso el poder estar hoy compartiendo y seguramente con tanta gente que está lejos y que también está viendo a través de esta señal que llega a más de 2.000 localidades en el país. Qué bueno. Y tal vez hay tantos correntinos que andan o litoraleños que andan por ahí y verlo, escucharlo y también volver un poquito a casa. Muchas gracias. Gracias a vos, Gaby. Bueno, saludos y bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte pero escuchándolo don Julio, por supuesto. Compartimos con ustedes este videoclip. Hijos del silencio somos, el viento nos bautizó y hecho canto recorremos el camino del amor. Peregrinos, soñadores, hacia el tiempo de la flor, viento norte musiquero, correntinos. Sí, señor. que cosa tendrá el camino para el hombre soñador se lo pregunte a mi amigo miro al cielo y se cayó. ¿Qué cosa tendrá la vida? Sueño, distancia, dolor un vino y un buen amigo unos ojos y un adiós. Ando por la vida como el viejo río azul de esperanza hondo de dolor bendita a la playa que se la encontrárame arena desnuda radiante de sol que quiero vivamos este amor ahora antes que la noche nos tape a los dos. Y yo que me aferré a tu vida y a tu cariño como una tabla segura de salvación he naufragado en la angustia de tu partida y estoy muriéndome solo en esta canción. ¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido si viven humedecidos de soledad? ¿Qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas la presencia enamorada de tu piel que ya no está? ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida si es una calandria herida? Mi corazón ahora solo me queda como aprendí en mi corrientes de sangrarme dulcemente en una triste canción. Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos corrientes no tiene invierno pero junio te llevo y yo me muero de frío sobre tu ausencia mi amor soy de la pampa señor